Instagram arroba Galilea Montijo Galilea Montijo parece rejuvenecer conforme pasa el tiempo. A sus 45 años de edad, luce una espectacular figura que causa conmoción en cada una de sus publicaciones en sus redes sociales. La conductora comparte imágenes en constantes ocasiones de su día a día, pero lo que nos dejó totalmente sorprendidos en esta ocasión es que Galilea pareció más sexy que nunca presumiendo una figura de infarto con un diminuto bikini. En la fotografía, Galilea parece hincada de frente y viendo hacia abajo con una mano en el hombro contrario mientras usa un bikini de crochet de la marca Bendita Fashion. Lee también, Ninel Conde presume cinturita más chiquita que la de Belinda Esta fotografía ha enloquecido a sus seguidores quienes no tardaron en aplaudir y alabar su belleza, la cual sigue conservando intacta a través de todos estos años. ¡Qué hermosa Gali! ¡Me encanta como luces! ¡Wow! ¡Qué cinturita! ¡Pásame la receta! ¡Estás lindísima! Fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. Cabe destacar que no es la primera vez que la guapa conductora lo usa, pues dicha pieza se ha convertido en su arma favorita para potenciar su belleza gracias a su corte ajustado. La mini cinturita de la conductora, su abdomen plano y torneadas piernas causaron conmoción en la web. Lee también, Shakira y su exótico maquillaje desconcierta a sus fans. Galilea Montijo Bikini Mi foto en bikini Galilea Montijo presume cuerpazo mini cinturita diminuto bikini.